¡Hey! ¿Qué onda? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video de La Vegana. Yo me llamo Lesslie para los que son buenos en el canal y como siempre ya saben que yo estoy muy contenta de tenerlos aquí conmigo una vez más. Antes de comenzar con el video de hoy, quiero hacerles una invitación a todas las personas de Tijuana. Este próximo domingo 17 de febrero voy a estar con Sobre Ruedas Orgánico en Casa de la Cultura de Playas de Tijuana en un horario de 10 de la mañana a 5 de la tarde. Para los que nunca han asistido, podrán encontrar artículos para sus mascotas, artículos de limpieza, maquillaje, comida ya preparada, todo vegano. Yo voy a estar vendiendo hot dogs a base de zanahoria, también muffins, arroz con leche, soda italiana y otras sorpresas más. Así es que si tienen la oportunidad, dense una vuelta. Les prometo que se la van a pasar muy bien. Si nunca han asistido, dejen aquí abajo un corazón amarillo y si ya han asistido alguna vez dejen un corazón verde, así yo podré saber quiénes ya han ido y quiénes no han ido. Recuerden que es un evento pet friendly, así que ustedes pueden llevar a sus mascotas. Aquí abajo les dejo la página de Facebook en donde estaré publicando todos los detalles acerca de este próximo evento. Y bueno, el día de hoy les voy a enseñar a preparar un ceviche crudo y vegano de champiñones. Esta receta de verdad que sabe deliciosa, además que está súper súper fácil de preparar. En esta ocasión el video no va a contener audio con las instrucciones de cómo prepararlo porque como ya les mencioné, es súper fácil, literal. Solamente tienen que mezclar muy bien todos los ingredientes que a continuación les voy a mostrar y listo. Así es que si quieren ver cómo se prepara este ceviche, sigan viendo. ¡Gracias! 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 Y bueno, eso fue todo por hoy. Si te gustó este video no olvides darle like, no olvides suscribirte a mi canal y activar la campanita de las notificaciones. Recuerda que yo subo un nuevo video cada lunes, así es que nos vemos para la próxima semana. Bye! ¡Gracias!